Jerusalema Pa' gozar la vida Y yo lo sé Uh, vamos a bailar Una canción como hermano Tengo que quemar Pa' gozar la vida Y yo lo sé Juntos vamos a bailar Una canción como hermano Yo quiero bailar Cero problemas Con to' lo mío Que venga todo el mundo Que venga todo el mundo Jerusalema Pa' gozar la vida Y yo lo sé Y yo lo sé Uh, vamos a bailar Una canción como hermano Ritmo que quemar Pa' gozar la vida Y yo lo sé Juntos vamos a bailar Juntos vamos a bailar Y yo lo sé Y yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé Cruzando fronteras Las niñas cargadas Las calles flotadas El mundo está en brama Toca extinguirlos Si no nos jodimos Como pide auxilio Y nos apoyan latinos No digan que una vida negra no vale ¿Qué fue? Después de tantas atrocidades Cristianos, judíos, musulmanes Somos iguales los ojos de Dios Solo fíjate en tu reloj Eh Los ganas saliendo Los niños creciendo Este mundo necesita amor Amor Cambia los valores Deja de pelear por dinero y colores Y si somos brothers No deja que muera pa' dame mis flores Duro De modo que quema Pa' gozar la vida Y yo lo sé Juntos vamos a bailar One love One blood One love One blood One love One blood One love One blood Seeders Magic one, baby El duro Nadie va a llorar Acenter Mankie Omertha Magic one Slikin Masking Pesino El duro El duro El duro Gracias.